Si está dejando comer la enana, hasta no la quiere dejar arrimar. Ya trata de espantarlas, pero después ya le las deja. La mona de Silo, eh. Alimentándose hoy jueves 27 de enero del 22. Alimentando a la mona de Silo, eh, este, en este inicio de la tarde de hoy. Jueves 27 de enero del 22. Ya está aquí a cava, ¿cierto? Primero le metió un cabezazo a la mona, mire, ahí la va a sacar, la sacó. No olvide, le mete la enana, ya no le tiene miedo. Chueve enana. La está buscando en el tarro. Hoy fue el 27 de enero del 22. La mona de Siloé se está alimentando a esta hora, gracias a Kevin. Igual está con la enana. Gracias. La mona de Siloé se está alimentando a esta hora, gracias a Kevin. La mona de Siloé se está alimentando a esta hora, gracias a Kevin. Gracias. 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 Gracias.